Hola, muy buenas noches, bienvenidos, comunidad de Cuestionatics, estamos empezando nuestra transmisión de clase de ciencias sociales en vivo y en directo, una clase abierta por nuestros canales de Facebook y de YouTube, bienvenidos como se encuentran, tengan la bondad de escribirnos en el chat para enterarnos quiénes están dentro de la sala, y como es de costumbre, muchísimas gracias Pablo por acompañarnos, ¿cómo estás? ¿Qué tal Augusto? ¿Qué tal comunidad de Cuestionatics? Pues yo me encuentro muy bien, encantado de acompañarles en una clase más gratuita, como todos los lunes a las dieciocho horas, estas clases gratuitas para el examen de ingreso a la universidad que se viene en este julio, aproximadamente, no hay fecha, y nada, pues darles la bienvenida a todos los chicos y chicas que nos se conectan desde todas partes del Ecuador, pedirles que en el chat nos pongan desde qué parte nos están sintonizando, recuerden nosotros somos Cuestionatics, preparamos para los exámenes de ingreso a la universidad, en este caso para el EAES, o el examen de acceso a la educación superior, lo único que pedimos es que para que sigamos nosotros dando estas clases gratis es que ustedes compartan, compartan, estamos transmitiendo en Facebook y en YouTube, si nos estás viendo en Facebook, etiqueta a tu amigo, a tu amiga, haz un video en grupo, igual, si nos estás viendo en YouTube, toma el link y comparte con la mayor cantidad de gente que creas que les puede ayudar estas clases gratis de Cuestionatics para ingresar a la universidad. Es Augusto, pues, cuéntame qué tenemos para esta clase que dura una, una hora, ¿verdad? Sí, nada, esta ocasión vamos a tratar el tema de ciencias sociales, el tema particular que analizaremos, que revisaremos un poco de historia, es el rol de la mujer en la historia y los y su evolución también en Latinoamérica. en Latinoamérica. Vamos a topar ciertos puntos, unos cuantos personajes muy importantes, muy representativos del movimiento y pues antes de entrar a la clase, vamos a saludar a quienes se encuentran ya en nuestra sala, por favor, escribir dentro del chat, Facebook y YouTube están abiertos ahí la caja de comentarios, vamos a ver quién se encuentra por ahí. Perfecto, Augusto, perfecto. Sí, vamos Pablo, ¿quién está por ahí? Amisita de Jadano estuvo muy tempranito, desde antes de que, de las 18 horas ya conectada a nuestra clase a través de YouTube, nos manda un hola. Gabriela Jumbo también está conectada, pero ella es estudiante premium, que mañana arrancamos clases, así que atenta, Gabriela, mañana arrancamos clases, pero también está conectada a nuestras clases gratis. Qué bueno, es una seguidora de Cuestionaries y bueno, invitarles a que sigan escribiéndonos en el chat, chicos y chicas, y recuerden, compartan esta clase, es completamente gratis, Facebook YouTube, compártanla para que más gente se una. Y pónganos los comentarios, desde que partan, nos están viendo en el chat. Ajá. Así es, gracias por estar sumándose a nuestra sala, recuerden que pueden compartir, como nos decía Pablo, Andrew también está por ahí llegando, bienvenidos, bienvenidas a todas las personas que se siguen sumando en, a nuestra sala. Hola, yo les voy a compartir en este momento la pizarra para ir ya directamente al tema de análisis para esta tarde, ¿de acuerdo? Aquí estamos, perfecto. Pues, fíjense, tenemos este tema muy importante, bastante relevante dentro de los pilares, dentro de los temas de estudio que propone LAES. La mujer en tiempos históricos, su rol y ejemplos latinoamericanos. Para poder empezar esta, esta explicación, hay que tener en cuenta que nosotros vamos a referirnos al análisis del rol de la mujer en el transcurso de la vida, ¿sí? De la humanidad, pues analizando la prehistoria, ¿sí? Desde ahí vamos a partir, es un punto bastante importante como referencia para este análisis. Nosotros vamos a hablar, primero que nada, en la prehistoria, ¿sí? Pues al hablar de estos conocimientos, de estas etapas del desarrollo y la evolución que ha tenido la humanidad, junto con el acompañamiento de la mujer, pues la mujer se encargaba, en esta época de la vida, la mujer se encargaba principalmente de la recolección de los frutos. Es un papel bastante importante, ya que en ciertas ocasiones, pues los hombres, el momento de ir a conseguir los alimentos, no conseguían, en muchas ocasiones no conseguían el alimento en base a la casa, ¿sí? Y la tribu solamente se alimentaba de los productos que podía recolectar la mujer, las que se quedaban dentro de casa. No eran a veces las condiciones bastante óptimas para conseguir los alimentos, ¿sí? Fuera del hogar, y pues los hombres regresaban con las manos vacías en ocasiones, pero ahí estaba la mujer que lograba mantener contacto, además de la familia, tenía contacto con el medio ambiente alrededor de su hogar, ¿sí? Y esos alimentos que lograba recolectar, pues servían un montón para el alimento de su familia. Cuando el ser humano recién comenzó con el tema de la agricultura, la mujer se encargaba de esta labor, de esta labor de la recolección de los alimentos, es decir, tenía un contacto con la naturaleza. Además, se dedicaba a lo que es la casa menor, ¿sí? Los hombres, por su contextura física, por su naturaleza física, iban a aventurar, ¿sí? A lugares desconocidos, a enfrentarse a lo desconocido, pero la mujer también lo hacía dentro de su espacio, dentro de ese entorno donde ella se desenvolvía. Ella también se dedicaba a la casa menor como la pesca, por ejemplo, la recolección de pequeños animales silvestres que se encontraban por ahí en los bosques y en las vegetaciones, y así es como se desarrollaba o este tenía, ese era el rol en esta etapa de la vida que estamos nosotros nombrando a la prehistoria. Pues acuérdense, ahí tenemos a la prehistoria en el paleolítico, neolítico y la edad de los metales. A eso nosotros nos referimos cuando hablamos de la prehistoria, ¿de acuerdo? Pues después de la prehistoria ocurre que existe otra etapa de análisis. Nosotros vamos a señalar acá, me voy a poner con otro color para que sea mucho mejor, verde, ahí está, la edad antigua. Voy a ver en el chat qué me están comentando, están completamente invitados a escribir en la caja de comentarios, a ver qué me cuentan, todo está entendido, por favor. Todos quisiera que me colaboren, tipiando el número uno, para enterarme que el audio y el video se transmiten en óptimas condiciones, así yo sé que les llega la señal, ¿sí? Vamos. Vamos a ver qué dicen por acá. Aquí tenemos a Stalin Ramírez, muchísimas gracias Stalin, ¿cómo estás? Buenas noches ya. Dice, en el neolítico me parece que la mujer jugó un rolling tan importante en la agricultura. Ellos creían que Dios era mujer, como la diosa de la fertilidad, Venus. Perfecto, muchísimas gracias por tu aporte, muchísimas gracias Stalin. Así me gusta que vayamos compartiendo información, ¿sí? Que ustedes puedan escribir dentro del chat. Muy bien, gracias Andrew, María, Sarita, Stefi. Continuemos. Bueno, estábamos hablando de la prehistoria, ¿sí? De esas edades o de esos, de esa línea de tiempo, específicamente la prehistoria que en el desarrollo del hombre, del ser humano, ¿sí? Continuemos entonces. Ahora nos vemos, nos vamos a fijar en este momento en la edad antigua. ¿Qué nos dicen por aquí? Todo está en orden, perfecto. Al referirnos a esta etapa de la vida del ser humano, la edad antigua, estamos hablando de una forma de organización, ¿sí? Estamos hablando de una sociedad estamental, ¿sí? La forma de organización era por pirámide, una pirámide que en la cima se encontraban los monarcas, gente que dominaba a los pueblos, quienes gobernaban los imperios o quienes gobernaban esas civilizaciones, o también se les conocía como aristócratas de la edad antigua. Generalmente eran personas de confianza de los monarcas, toda esta gente que se encontraba en esta pirámide estamental, ¿sí? Sociedades completamente desiguales, sociedades donde había los que estaban en la punta de la pirámide, ¿sí? Arriba, en la punta de la pirámide, era gente bastante privilegiada, pero también ahí también se desenvolvían hombres y mujeres, ¿sí? Habían artesanos quienes representaban a la clase trabajadora y también existían esclavos. El rol de la mujer en esta época era ayudar a las faenas del campo. Con el resto de su familia, ellos también estaban involucrados. De hecho, siempre estuvo involucrado el hombre, la mujer, la familia, pero como estamos hablando específicamente de este protagonismo que tiene la mujer, pues ella se dedicaba a la faena en el campo, ¿sí? Si la mujer, en este caso, quería abandonar, o quería trabajar, perdón, quería trabajarla sola, ¿sí? Pues por su cuenta ella podía trabajar, pero como criada. Estamos hablando de la edad antigua. Había distintas clases, ya sabemos que las clases sociales, que todavía no se las llamaban clases sociales, sino eran sociedades estamentales con distintos, distintas jerarquías. Habían distintas clases, las damas de honor, también conocidas como las damas de compañía, las sirvientas, quienes eran las que más humildes se vestían, y las que daban de comer, bueno, a ellas se les daba de comer las obras, eran criadas, acuérdense, y eran sociedades bastante desiguales, también se dedicaban a lo que era el hilado, ¿sí? ¿Qué significa esto? Es que tenían que, se dedicaban al trabajo textil, ¿sí? Esto tenía una paga, una paga menor, si recibían cierto, cierta remuneración, pero no era una remuneración bastante jugosa, ¿sí? Era una mínima remuneración, pero la mujer empezó a tener este rol dentro de esta edad antigua. Además que también eran esposas de los monarcas, ¿sí? Y esas esposas de los monarcas, teniendo en cuenta que están en la parte de la pirámide, en la parte alta, donde viven con privilegios, pues tenían una vida bastante cómoda, una vida de lujos, ¿sí? Entonces acuérdense, siempre esas divisiones sociales en este sentido, hablando en estas etapas de la vida, ¿sí? En estas etapas, en esta línea del tiempo, específicamente la edad antigua. Vámonos a otra parte, así en plan resumen, para poder irnos luego a nuestros ejercicios, hablemos de la edad media, ¿sí? Acuérdense que esta edad antigua, la edad antigua comprende las sociedades o las civilizaciones de Egipto, las civilizaciones de la antigua Grecia, ¿sí? Acuérdense, la antigua Grecia, la cuna, Roma y Grecia, la cuna de nuestra civilización occidental, pues también existían mujeres, pero que no tenían protagonismo en este, en el sentido de tomar decisiones, ¿sí? Siempre las decisiones se las tomaban por los jerarcas y en este caso eran hombres, ¿sí? Siempre decidían los hombres. Vámonos a la edad media. En la edad media ocurre algo ya un poco distinto, ¿por qué? Porque la mujer de la nobleza era vista como una señora del hogar. Atendía tareas como la crianza de sus hijos, como la organización de los bienes, la organización de la economía doméstica. Estaba también al cuidado de su hogar, de sus hijos, de su esposo. No sé, ella no iba a la guerra. Acuérdense, la edad media, una época donde ya termina el imperio romano. Estamos hablando después de Cristo, 470 después de Cristo, que inicia la edad media, hasta el 1500, ¿sí? 1500 termina la edad media. Y todos esos mil años aproximadamente de edad media, pues acuérdense aquí, la iglesia era quien tenía el poder, quien tenía el control, ¿sí? Y la mujer aquí incluso tuvo un rol, un protagonismo dentro de las sagradas escrituras como de divinidad, ¿sí? Incluso las mujeres se quedaban en casa porque los ejércitos de cada reinado tenían una gran cantidad de hombres que iban a la guerra y pues las mujeres se quedaban al mando de su hogar, cuidando de los niños, cuidando y organizando la economía doméstica. Y muchos hombres cuando iban a la guerra, pues al terminar la guerra, no regresaban y ellas quedaban al mando de su hogar, ¿sí? Además de esta época ya existió también el comercio, el comercio de esclavos humanos, el comercio de gente que se intercambiaba por monedas, por bienes, pero en plan esclavitud. Y se popularizó este tipo de comercio por vender mujeres esclavas. Casi siempre eran mujeres que venían, hablando de la Europa medieval, mujeres venidas del África, que eran vendidas como esclavas, o también mujeres del Medio Oriente, ¿sí? De Eurasia y de Asia, ¿de acuerdo? Asia continental. Pues como estábamos hablando en esta época de la edad media, la edad de los curantismo. En el campo eclesiástico la iglesia tenía esta esta reserva de la mujer, como una imagen de divina, ¿sí? Era una protagonista incluso del libro sagrado de la Biblia, donde había Eva, donde había María, ¿sí? Y a estos a estos personajes se los consideraba divinos y de bastante importancia para estas historias que se desenvuelven dentro de este libro sagrado. Dentro de la iglesia formaron grupos hombres y también formaron grupos de mujeres, ¿sí? Para la adoración de la divinidad, en este caso, de la deidad, en este caso, del Dios, ¿sí? Bueno, después de esta edad media, aquí viene algo re interesante, porque empezamos a a revisar la edad moderna, y es donde se dan los primeros saltos de reivindicación femenina. Anteriormente, en la prehistoria, pues tenía mucho protagonismo, interesantísimo, en la edad antigua y en la edad media, en estas dos edades, pues como se generaron sociedades jerárquicas, hombres y mujeres eran rezagados de la parte de arriba, de la parte de mayor privilegio, ¿sí? Pero en la edad moderna, con la caída del absolutismo monárquico, se empieza a dar aires de libertad, empiezan a tener y a surgir varios pensadores, ¿sí? Y vamos a hablar un poquitín más adelante sobre estos pensadores, sobre estas mujeres que se dedicaron a filosofar y a ser activistas del liberalismo, del feminismo liberal, ¿sí? ¿Qué significa este feminismo liberal que surge en esta edad moderna? Pues el feminismo liberal tiene que ver con la igualdad de condiciones ante la ley, la igualdad ante la ley, ¿sí? ¿Qué significa esto? Hombres y mujeres igual ante la ley. Si estaba el Estado, ¿sí? O las repúblicas o los estados estaban en contra de la mujer, pues las mujeres liberales, las feministas liberales, pues estaban en contra de ese Estado porque era un Estado represivo. ¿Por qué? Porque las rezagaba de las leyes, sólo los hombres podían estar ante la ley y las mujeres no podían tener derecho, ¿sí? Entonces aquí se desarrolla esta nueva etapa. La mujer en la edad, en la edad moderna, pues empieza a tener este protagonismo. Vamos a ver, quiero mostrarles aquí estos dos personajes, estos cuantos personajes que les traje para ustedes. Primero que nada, representantes femeninos de esta, de estas corrientes liberales. Olympe de Gougues, ¿sí? Esta, esta es una señora francesa que fue una prolífica escritora francesa conocida por el alto contenido político de sus obras. Férrea, revolucionaria y feminista, pero las feministas de la primera hora, las feministas que buscaban poder tener derechos, ¿sí? Derechos, poder actuar en base a la legalidad de un Estado-nación. Olympe tuvo un papel muy activo en la defensa de sus ideas, esas ideas de libertad. Esto lo lleva a tomar partido por los girondinos. Acuérdense que los girondinos y los jacobinos son dos grupos que generaron la revolución francesa. Los girondinos eran un poco la parte de la gente que se dedicaba al comercio, que hacía negocios en el mar mediterráneo, que vendía bienes y servicios, ¿sí? Es decir, a estos girondinos los catalogaron más adelante como gente de derecha, de políticas de derecha, ¿sí? Y los jacobinos, pues ellos, incluso Olympe de Gugués estuvo en contra de los jacobinos, que era otro grupo, pero un poco más radical, que se dedicaba a la violencia, a cortarles la cabeza en la guillotina en plena revolución francesa. Esa fue, la guillotina fue protagonista de la revolución francesa. No estaba a favor de estos girondinos, a pesar de que estos dos grupos, girondinos y jacobinos, no estuvo a favor de los jacobinos, ya que eran muy violentos, y el que no esté en su ideología, en su línea de pensamiento, pues definitivamente eran, iban a la guillotina. Entonces esto le lleva a tomar partido por los girondinos, un movimiento de la revolución francesa, a defender un estado francés federado, evocándola a varios desencuentros con algunos de los personajes más influyentes de su época. ¿Cuáles fueron esos desencuentros justamente con Robespierre, que es un militante jacobino, de estos hombres que eran bastante rebeldes y que iban a las armas y que no les importaba que muera gente? El punto era generar la revolución, a diferencia de los girondinos. Entonces también tuvo desencuentros con ellos. Así, sin poder disponer de abogado, moriría bajo la guillotina como resultado de un juicio ante el tribunal revolucionario. Esta primera mujer, Olympe de Gugues, fue, y es una de las pioneras, una de las pioneras en proclamar la libertad y la igualdad ante la ley, ante un estado. No que el estado le proteja, que le dé protección y le dé subvenciones y le dé cosas para sentirse bien protegida, sino más bien igualdad ante la ley. Ese fue el inicio, esas fueron las bases del feminismo en la revolución francesa. Además tenemos otra, bueno, aquí tenemos el lema, dice la mujer nace libre y permanece igual al hombre en derechos, ¿de acuerdo? Por eso estas señoras, estas mujeres rebeldes, estas mujeres rebeldes y a favor de la libertad, lo que buscaban primero que nada, era tener una igualdad ante la ley. Hombres y mujeres igualitos, ¿sí? Igualitos ante la ley. Tenemos otra, otro personaje, quisiera comentarles, porque estamos viendo ese rol que ha tenido la mujer y a lo largo de los tiempos y pues recién hace un, hace unas cuantas semanas atrás tuvimos el Día Internacional de la Mujer y estas mujeres hay que reivindicar, ¿sí? Esta tenemos aquí a Mary Wallstonecraft. Esta mujer, en cambio, la anterior era en Francia, esta mujer es en Norteamérica. Fíjense estos años, 1759 a 1793, la anterior estamos hablando de 1748, son contemporáneas, la una en Francia y la otra 1793, la una en Francia y la otra en Estados Unidos. Recuerden que la revolución de las 13 colonias norteamericanas ya se desarrolló, ya se independizaron los libertarios, los liberales norteamericanos y pues por supuesto sus mujeres también estaban a la par, parejos en los pensamientos de libertad. Dice, no deseo que las mujeres tengan poder sobre los hombres, sino sobre sí mismas. Mary Wallstonecraft, ¿de acuerdo? Pues ella también lo que buscaba después de la revolución de las 13 colonias ante la corona inglesa, la igualdad ante la ley, ¿sí? El feminismo del siglo XVIII se caracteriza justamente porque las mujeres querían tener derechos, ¿sí? Derechos y deberes, tanto hombres como mujeres, eso es lo que buscaban. Es un tanto distinto a lo que existe ahora, es un tanto contradictorio, ¿sí? Porque en la actualidad estos, estos, estos movimientos pues tienen otras pretensiones, tienen otros, otros enfoques que son bastante importantes de analizar, pero bueno, aquí tenemos estos puntos de vista para que ustedes mismos tengan en cuenta, analicen y saquen sus propias conclusiones. Después de la señora Mary Wallstonecraft, vamos a ver otro personaje muy importante, ya yéndonos pasando la edad moderna, 1500, siglo XVII, siglo XVIII, vámonos a la modernidad y a la edad contemporánea. La primera mujer en ejercer formalmente, sí, esta es una pionera en Latinoamérica, la primera mujer en ejercer formalmente el derecho al voto político en América Latina fue Matilde Hidalgo, Matilde Hidalgo, de Proce, lo han puesto aquí, en 1924, ¿sí? Mucho después ya, después de las sufraguistas, acuérdense que ocurre la revolución francesa, empiezan estos primeros movimientos feministas de libertad y de igualdad ante la ley, de que nadie puede oprimirles, ni el Estado, ni nadie más, y el Estado tiene que garantizar esos derechos. Esto se desarrolla más adelante, ya en el siglo, en el siglo XIX, la revolución, revolución francesa, las mujeres también, perdón, la revolución industrial, las mujeres empiezan a tener mucho más protagonismo, ¿por qué? Porque en la revolución industrial, hombres y mujeres del campo, que trabajaban en el campo, acuérdense, se termina el modelo económico de producción agraria o producción feudal, y se empiezan a industrializar las cosas, viene la revolución industrial, 1800, hasta 1900, tenemos una ola de feministas que se desarrollan en Norteamérica y en Inglaterra, ¿sí? Conocidas como los movimientos sufraguistas, los primeros movimientos sufraguistas, ¿qué es lo que buscaban? Además de tener igualdad ante la ley, poder ellas mismo dedicarse a sufragar, a poder elegir sus mandantes, ¿sí? Porque nos encontrábamos ya en esa época, en una democracia representativa. ¿Qué significa esto? Que la gente podía ir a las urnas en democracia y podía elegir a sus mandatarios, y ellas también querían estar partícipes, querían ser partícipes de estos festejos democráticos, digámoslo así. Por eso surgen en 1840, el movimiento sufraguista en Norteamérica, en Seneca Falls, y más adelante en Inglaterra se empiezan a dar muchos más movimientos al respecto de esto, de las sufraguistas, y fíjense, 1924, Matilde Hidalgo de Procel, en la ciudad de Loja, se convierte, ¿sí? Dice, convirtiéndose, convirtiendo al Ecuador en el primero de la región en Latinoamérica que permitió el voto femenino. Sin embargo, no se descarta anteriores brotes de la lucha por la participación de la mujer en la política. Seguramente Matilde Hidalgo de Procel, quien además sería la primera mujer en recibirse de una carrera universitaria y doctorarse en medicina en el Ecuador. Y entonces esta mujer, además de participar de este acto democrático y ser hija de la libertad, hija de del feminismo de libertad, del feminismo de igualdad ante la ley, hombres y mujeres y un Estado garantizar esa igualdad ante la ley, pues además de eso, de ser hija de la libertad e hija de las sufraguistas, también se doctoró en medicina, ¿sí? Y pues estuvo muy adelantada a su época, ¿sí? Pues en 1924 ya ocurrió eso. Tenemos otras mujeres también que hay que tomarlas en cuenta, ya yéndonos a los movimientos indígenas, tenemos a Tránsito Amaguaña y a Dolores Cacuango, bueno, primero Dolores Cacuango y luego Tránsito Amaguaña. Estas mujeres también buscaban la libertad, lucharon por esa libertad y los derechos de los indígenas, en este caso hombres y mujeres indígenas, no solo las mujeres, sino hombres, mujeres, e incluso apoyaron y tuvieron esa idea de promover la educación bilingüe y de hecho la consiguieron. ¿La educación bilingüe en qué sentido? Fue la primera, la primera escuela que se dio en este sentido de la educación bilingüe fue en Cayambe, educación quichua español, ¿sí? Estamos hablando ahí de Tránsito Amaguaña y estamos hablando de Dolores Cacuango, unas militantes que se dedicaron a, pues, a ser activistas con un enfoque político, ideológico, un tanto de izquierda, porque ellas participaban en esa línea política de izquierda, ¿de acuerdo? Pues bueno, vamos a continuar por acá. Tenemos aquí, bueno, en esta edad contemporánea, acuérdense, las mujeres estaban contratadas para la industria textil, la mecanografía, eran enfermeras, iban a las fábricas a trabajar, ¿sí? Estamos hablando de un, de incluso unas condiciones laborales de 13 a 14 horas. Aquí estamos, muy bien. Y, pues, aquí están un pequeño repaso de estos, de estos acontecimientos en tanto al rol de la mujer y ese protagonismo que han tenido en América Latina y tanto en América en general y en el mundo, ¿de acuerdo? Vamos a ver qué dicen por acá. Bueno, ¿qué les parece? En este momento les voy a poner un pequeño ejercicio. A ver, vamos a ponerles acá ejercicio. Recuerden, chicos y chicas, estamos revisando temas correspondientes a ciencias sociales. El tema particular que estamos revisando es la mujer, el rol que ha tenido la mujer a lo largo de la historia y un par de ejemplos que han tenido que ver con América Latina y el resto del mundo. Pues, bueno, primer ejercicio. Regreso dentro de un minuto. Tengan la bondad de escribir en el chat la respuesta que consideren correcta y la vamos leyendo, ¿de acuerdo? Éxitos en su resolución. Ya regreso. Gracias. 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 Bueno, 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 queridos alumnos, ¿cómo estamos por aquí? Bienvenidos a las personas que se siguen sumando a la sala. Pues acuérdense, vamos a resolver nuestro ejercicio para que se enteren de todas estas clases gratuitas, estas clases abiertas a través de Facebook y de YouTube. Pueden pinchar sobre el suscribirse, darle a la campanita y ya les van a llegar las notificaciones cada vez que nosotros hagamos estos en vivo, ¿de acuerdo? Bueno, comparto la pizarra. Aquí estamos. Ah, pues aquí ya nos están diciendo respuesta B. Tenemos aquí a Alexandra, a María Vega, a Nayeli. Tenemos aquí también la respuesta B. Dice Juan, dice que la respuesta correcta es la B. Muy bien. Marco, encantado de la vida. Ya sabes, justamente estamos trabajando para ustedes. Todo esto lo hacemos con el fin de llegar a sus hogares y poder aportar de esta forma en sus conocimientos para rendir un excelente examen EAES. Un EAES, un excelente EAES. Muy bien, a ver, vamos a revisar. A ver, ¿qué nos cuenta por acá? ¿Quién fue la primera mujer en viajar al espacio exterior? Vamos a ver, cultura general, cultura general, queridos chicos y chicas. Pues bueno, tenemos aquí a nuestra primera opción. A Harriet Kimby, bueno, Harriet Kimby, fue una aviadora, claro que sí, fue una aviadora, pero fue una pionera en volar, ¿sí? Y fue una pionera en 1911. Harriet Kimby, ella fue, no, bueno, no fue, no fue a una señora que se dedicó a las máquinas de volar. Ella fue una guionista, ¿de acuerdo? Harriet Kimby fue una guionista, pero esta guionista se dedicó al cine, ¿sí? Entonces, esto fue en 1911, pues así que estamos descartándole porque también fue un personaje de la historia, una de las mujeres que se dedicó a escribir, que tenían el intelecto, pues, bastante elevado, tenían, nada, tenían un montón de potencial y dejaron un legado en el cine, en el cine de 1911. Le vamos a descartar, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que la mujer que viaja al espacio exterior. A continuación tenemos a Valentina Terescova. Esta señora Valentina Terescova, pues, definitivamente fue nuestra primera, nuestra primera mujer en viajar, ¿sí? Al espacio exterior fue una, fue una mujer que le auspició la Unión Soviética, una mujer rusa, en 1963 logró viajar durante la guerra fría, la señora Valentina Terescova logró viajar al espacio exterior. Acuérdense, la guerra fría, la guerra fría era una competencia entre el, entre el imperio capitalista norteamericano versus el imperio comunista soviético. Y había esta guerra de, de ideas, esta guerra de, de, de ideologías, esta guerra incluso, de tecnología hacia el espacio exterior. Y pues, Valentina Terescova fue quien, fue la primera mujer al viajar, de viajar al espacio exterior, ¿sí? En viajar al espacio exterior. Así que la respuesta correcta es la B. Ah, pues tenemos acá a la señora Svetlana, Svetlana Savitskaya, ella fue también una cosmonauta rusa, pero ella, ella, si es que la encuentran en internet, ella también viajó, cosmonauta fue una persona que, que también trabajó, pero ella fue mucho después de Valentina Terescova, porque ella lo hizo, viajó o estuvo en estas prácticas de, de viajes al espacio exterior en mil novecientos ochenta y dos. Y Terescova fue en el sesenta y tres, y acá fue en el ochenta y dos, así que hay una gran diferencia, descartamos. Perfecto, y, y Sally Ride, bueno, Sally Ride, fue una física, una mujer que se dedicaba a la física, a las matemáticas, y ella trabajó en la NASA. Así que, más bien, ella, eh, se dedicó a otro trabajo, pero, eh, no en viajar al espacio exterior en las naves, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos la respuesta correcta, que es la B. Muy bien, bueno, pues, eh, ¿qué les parece si nos vamos a una información que nos da Pablo? Por favor, Pablo, ahí tiene información importante que compartirnos. Por supuesto, Augusto, por supuesto, felicitarles a los chicos, si han estado muy activos en el chat, porque ya están preparándose para este examen, y un tema tan interesante que salió en el anterior examen que se dio en marzo. Mucha gente del equipo de Questionaris también damos ese examen para ver cómo es la tendencia de las preguntas, y si hubieron, valga la redundancia, preguntas de este tipo y de este tema en específico. A ver, yo solo quiero anunciarles algo, chicos, si bien estas clases gratis les van a ayudar, pero quiero mencionarles que si quieren estar mejor preparados para el examen y cumplir ese sueño de ingresar a la universidad, pues, les comento que tenemos nuestro curso completo, eh, eh, Sierra 2021, que arrancamos clases el día de mañana. Arrancamos clases, las clases van a ser martes, miércoles y jueves, de 7 de la noche a 20 horas 30, es decir, de 7 de la noche a 8 horas 30 de la noche, ¿sí? ¿Qué tiene el curso? Aparte de las clases, clases iniciamos mañana hasta el día en que rindan el examen, ¿sí? Ese es el compromiso, por un solo pago van a tener clases desde el 4 de mayo hasta que sea el examen. Si el examen es en julio, pues, tendrán y nosotros les daremos clases hasta julio, ¿sí? Adicional a eso, vamos a darles acceso a una plataforma de estudio de Questionarix, donde van a tener 1,600 ejercicios interactivos para que practiquen, de todos los temas y de las 4 materias que evalúe el examen, van a tener acceso a simuladores ya actualizados y a un diagnóstico también para que prueben sus conocimientos. La mayoría de los ejercicios interactivos de donde ustedes van practicando tienen explicaciones en videotexto y también van a tener acceso a mini evaluaciones, 60 mini evaluaciones para que practiquen completamente. Entonces, ya tenemos las clases, tenemos la plataforma. Ahora, si quieren preguntar a nuestros profesores acerca de algún tema, de un ejercicio, acerca de algo de la clase, pues, tenemos un grupo de estudio en donde ustedes pueden subir todas sus dudas académicas para que nuestros profesores les respondan de la mejor manera, ¿sí? Todo esto por un solo pago de 175 dólares, chicos. ¿Qué implica esto? Tener clases desde el día de mañana hasta el día en que rindan el examen, ¿sí? Tres clases por semana y un mes antes de que rindan el examen, damos hasta 10 clases por semana por el mismo pago. Por un solo pago de 175 dólares, clases hasta que ustedes rindan el examen. Adicional a la plataforma de estudio, que ya les dije con los ejercicios, y el grupo de estudio. Las tres cosas por 175 dólares y de forma gratuita les vamos a regalar las clases grabadas de la temporada 2020, que vienen completamente gratis en su curso. Por un solo pago, como les dije, arrancamos clases del día de mañana a las 7 de la noche. Nos quedan los ocho últimos cupos, así que aún pueden inscribirse, chicos, antes de que se termine. Realmente es una inversión pequeña, pero el beneficio que van a tener ustedes por ingresar a la universidad es grande. Entonces, 175 dólares, clases, plataforma de estudio y grupo de estudio para que practiquen. Recuerden, iniciamos clases el día de mañana. Toda la información ahí en nuestro WhatsApp, que está en la parte inferior, nos mandan un mensaje. Miren, quiero más información del curso y les mandamos la información de inmediato. O si nos estás viendo en Facebook, en la descripción, o igual si nos estás viendo en YouTube, en la descripción también ahí encuentras los links a nuestras páginas para que puedas ver el curso más a profundidad. Sí, eso es lo que yo quería informarles a gusto. A los chicos recuerden, iniciamos clases del día de mañana a las 7 de la noche. Aún tenemos los últimos ocho cupos y aún pueden inscribirse. En estas clases vemos teoría más ejercicios. Es una hora y media de por clase, no hay publicidad, ¿sí? Entonces, van a aprovechar de la mejor manera y les motivo a que se inscriban, inviertan en su educación por 175 dólares, acceder a una buena capacitación. Y nuestros seis años de experiencia ya lo dicen. Tenemos miles de estudiantes que han ingresado y ya están estudiando la carrera de sus años. Eso a gusto quería mencionarles. Muchísimas gracias, Pablo. Información oportuna. Ya saben, nos vemos mañana en nuestro primer día de clases. Mañana empezamos a partir de las 7. Mientras tanto, vamos a seguir practicando los ejercicios que hemos preparado para ustedes. Les dejo este siguiente ejercicio. Tengan la bondad de escribir la respuesta que consideren correcta en el chat de Facebook, de YouTube y leemos en un momento. Regreso dentro de un minuto éxitos en su resolución. Muy bien, queridos alumnos, querida comunidad de Cuestionarix. Gracias por estar presentes. Gracias por darle al suscribirse, darle a la campanita para que ustedes estén atentos. Cada vez que hagamos estos en vivo, les llega la notificación. Vamos a leer nuestro ejercicio. ¿Cómo les va? Ahí está ya la gente escribiendo sus respuestas. Vamos a ver qué nos cuenta este. Dice, ¿qué célebre aviadora? Estamos aquí con mujeres que le iban a las máquinas de volar. ¿Qué célebre aviadora norteamericana intentó dar la vuelta alrededor del mundo en mil nueve treinta y siete? ¿Sí? Bueno, estamos aquí en ese contexto histórico donde se dio la revolución de los bolcheviques, posteriormente hubo el crack del veintinueve, se terminó la primera guerra mundial, empieza la segunda guerra mundial. Todo mundo estaba, el mundo estaba colapsado, como siempre ha estado, pero ocurre que una mujer intentó dar la vuelta alrededor del mundo. Vamos a ver quién es esta mujer célebre. Bueno, tenemos a Ruth Lowe. Ella fue una pionera aviadora estadounidense, pero fíjense, también es una mujer aviadora. Sí, es aviadora, pero esta señora pertenece a esta década de mil novecientos diez, y nosotros nos estamos refiriendo a mil novecientos treinta y siete, ¿sí? Así que la vamos a descartar, vamos a descartar a Ruth Lowe. Vamos con Ruth Nichols. Ruth Nichols, bueno, está este personaje de la historia, fue una pionera en la aviación estadounidense. Ella es la única mujer que aún tiene, o sea, que tiene récords mundiales simultáneos de velocidad, ¿sí? Entonces, más que dar la vuelta al mundo, ella está involucrada con la aviación, pero con el récord, ¿sí? Que tiene el récord de simultáneos de velocidad. Así que le descartamos, estamos hablando aquí, o la pregunta se refiere a la mujer que intentó dar la vuelta alrededor del mundo. Luego viene Helen Dutrieu. Esta señora Helen Dutrieu fue una campeona de ciclismo. Entonces, aquí estamos hablando de una chica que se dedicaba, pues, a un deporte, o sea, al ciclismo específicamente, y fue una ciclista de riesgo, de hecho. Y vamos con Amelia Hidhart. Cuando hablamos de la señora Amelia, pues, ella quería volar y aprendió a hacerlo en contra, sí, Amelia, como siempre ocurre con la gente que logra tener, bueno, no siempre, sino en la mayor parte de los casos, cuando quiere dedicarse a sus sueños. Y ella lo logró, sí, y ella, en contra de su familia, se dedicó a la aviación. Esta aviadora norteamericana logró varios récords entre los años 20 y los años 30. Otra de las hazañas que tuvo ella fue cruzar el mar, el océano atlántico en 1937. Buah, estuvo dedicada a este trabajo, pues, tuvo sus sacrificios, pero nada, logró sus sueños. Amelia Hidhart. Muy bien, respuesta correcta la de... Vamos a ver qué tenemos por aquí. Muy bien, la respuesta correcta es la de... Muy bien, aquí dicen que la respuesta correcta es la de... Muchísimas gracias. Vamos a ver... Bueno, quiero que tengan en cuenta, ya tenemos todavía esa... esa incertidumbre de que van a quitar, que las decisiones políticas han dicho que vamos... que no va a haber examen de ingreso, que se va a eliminar ciertas instituciones. Bueno, para que ocurra eso, queridos alumnos, pues, se necesita un cierto tiempo de análisis, un cierto tiempo de ejecutar ese proyecto, y lo único que debemos hacer es un tiempo considerable, ¿no? No es de la noche a la mañana, así que lo que nosotros debemos hacer es que prepararnos para las personas que aquí en la temporada sierra, van a terminar el cole unos cuantos meses más adelante, lo único que debemos hacer es prepararnos, ¿sí? No se dejen llevar por rumores, ni por ideas, ni... Eso no es oficial, no especulen, no especulemos, porque si es que nos ponemos a especular y dejamos de prepararnos para el EAES, pues, fíjense, el momento que toque este examen de ingreso a la universidad y no nos hemos preparado, pues, difícilmente podemos lograr ese objetivo que nos estamos planteando en esta... en hoy noche, hoy noche, ¿sí? Y todo esto, estas noches y toda esta temporada de trabajo para poder rendir un buen EAES. Así que, por favor, no se dejen llevar por especulaciones y... igual, siempre va a haber un... siempre va a haber un mecanismo donde tengan que evaluar sus conocimientos, acuérdense, todo tiene su precio. Si es que quieren ingresar a la universidad, pues, van a medirle sus conocimientos, como cuando quieren graduarse del colegio, como cuando quieren pasar la primera evaluación, como cuando se van a... va a terminarse el primer quimestre o el segundo quimestre, siempre van a evaluar los conocimientos. Y aquí estamos para eso, ¿de acuerdo? Venga, vámonos a otro ejercicio, muchísimas gracias. Aquí está la señora, fíjense, aquí está, Amelia Hildhart, perfecto, un aplauso para ella, grande, personajes de la historia. Vamos al siguiente ejercicio, regreso dentro de un minuto, éxitos en su resolución. Gracias. Bien, vamos de regreso con nuestros ejercicios. Veamos qué nos dice este, este ejercicio, dice, qué reina egipcia, pilas con ello, vamos aquí a subrayar, qué reina egipcia fue la única mujer que se declaró soberana de Egipto, sin el apoyo de su esposo, el faraón Akenatón. Bueno, aquí tenemos a Hatsheputs, Hatshepsut, Hatshepsut, y pues ella, primero que nada, fue la primera mujer que desafió el orden establecido de su época, que estamos hablando de 1500 años antes de Cristo, ¿sí? En convertirse en el, en, en el faraón más poderoso de Egipto, ¿sí? Así que ella se hizo pintar con, con vestimientos masculinas, con barba y sin pechos para poder dedicarse a esa labor, ¿sí? A ser un faraón. Así que la descartamos, tenemos a Nefertiti, la primera, bueno, tenemos aquí la opción B. Al hablar de Nefertiti es conocida como la señora de Amarna, ¿sí? A la reina Nefertiti obtuvo varios títulos que reflejaban el gran poder que mantuvo durante su reinado. Ella, ella, ella sí, obtuvo este gran, gran poder, ¿sí? El poder de, de una soberana de Egipto, sin el apoyo de su esposo, que era este faraón, Akenatón. La respuesta es Nefertiti, ella lo logró. Luego tenemos a Nefertari, cuando nos referimos a Nefertari, ella es una, también es una reina de la dinastía egipcia, pero estamos hablando de, del siglo XIX y es la gran esposa real de Ramsés, ¿sí? La esposa de Ramsés. Por esta razón, aquí que nos dicen Akenatón, la vamos a descartar, y Cleopatra, pues bueno, Cleopatra es una mujer bastante famosa en la historia y se recuerda por esa belleza que nos han mostrado en la televisión, en las películas, ¿sí? Y por ese intelecto que tenía y por esos, esos romances, esos amoríos que tenía con Julio César y con Marco Antonio, así que la vamos a descartar, la respuesta correcta es la B. Muy bien, queridos alumnos, tenemos la respuesta correcta, es la B, Nefertiti, Nefertiti. A ver, ¿qué me cuentan por acá? Cleopatra dice. Muy bien, vamos a ver, pilas que esta Nefertiti, cuando nos referimos a Nefertiti, estamos hablando que tenía como esposo, ¿sí? Y ella se declaró soberana de Egipto, estaba casada con este farón Akenatón. Cleopatra no estaba casada con Akenatón. Muy bien, buenas noches, vamos a continuar con otro ejercicio, chicos y chicas, ¿ya? Aquí está el Nefertiti, pues bienvenida, Nefertiti, aquí está. Vamos a otro ejercicio, queridos chicos, regreso dentro de un minuto, éxitos en su resolución. Gracias. Bien, bien, aquí estamos, a ver, con este siguiente ejercicio, ¿cuál de estos personajes, sí? Tenemos aquí nuestro texto, ¿a qué personaje se refiere este texto? ¿A qué personaje se refiere este texto que tenemos aquí arriba? Leamos el texto ya para ver a qué personaje se refiere. Dice, en sus poemas, ya, entonces ya tenemos aquí un dato de nuestro personaje al que nos referimos. En sus poemas levantó su voz de protesta en contra de la iglesia. Aquí está. Por los perjuicios regidores de las normas que una mujer debía cumplir. Para ella se hace evidente que no hay espacios en la sociedad para una mujer que piensa, ¿de acuerdo? Y sobre todo por este, por el control de la iglesia católica, que discrepa sobre lo instituido y que se atreve a escribir sobre ello. Nada. Entonces, esta mujer era, se dedicaba a la literatura, específicamente a los poemas, a escribir en contra de estos, de esta falta de libertad, ¿sí? A discrepar con el status quo. Y a decir, pues nada, que la sociedad o estos espacios en la sociedad no existen para una mujer que tiene un intelecto propio, una forma de pensar propia. A ver, aquí es a qué personaje se refiere este texto. Tenemos aquí a Susana Reyes. Bueno, Susana Reyes es una, es un personaje, ¿sí? De la localidad ecuatoriana. Ella es una danzante, pero es una danzante contemporánea, es una danzante que se desarrolló en la década de los setenta, en la década de los ochenta, ¿sí? Ella tiene una formación académica, Susana Reyes, es una danzante en el Instituto Nacional de Danza, ¿sí? Y en el ballet de la Casa de la Cultura. Así que, bueno, pues nos estamos refiriendo a otro personaje, descartado Susana Reyes. Hablamos de una mujer que se dedicaba a la literatura, a los poemas y a la rebeldía dentro de sus textos. A Dolores Veintimilla, que ella nace en mil ochocientos pilas, mil ochocientos veintinueve. ¿De acuerdo? Aquí está. Y fíjense, siglo siglo diecinueve, Dolores Veintimilla, a la par, a la par de las sufraguistas que ya se encuentran en Seneca Falls, en Estados Unidos, y en, y también las sufraguistas del Reino Unido, ya aquí también en Ecuador también tenemos a Dolores Veintimilla, que fue una poetisa ecuatoriana del siglo diecinueve, y fue esta poetisa que durante su época, durante su vida, corta vida, creó poemas de corte romántico, ¿sí? Así que, en esta ocasión, nos vamos a referir a Dolores Veintimilla. Ella se dedicaba a esto. Bueno, tenemos aquí Gabriela, Gabriela Mistral, bueno, ella es chilena, Gabriela Mistral, igual fue poetisa, diplomática, profesora, en mil novecientos cuarenta y cinco, bueno, nos estamos refiriendo aquí a Dolores Veintimilla, descartamos, y Eva Duarte. Eva Duarte es argentina, esposa primera dama de, de, de un militar, del partido peronista, ¿sí? En la década de los cuarenta. Ella también fue, le consideran como sufraguista de su época, porque a través de esa plataforma del gobierno como primera dama, logró también que haya movimientos en este sentido a favor de las mujeres, pero en este caso, con Eva Duarte, hablamos específicamente de las mujeres de la, de la alta sociedad, ¿de acuerdo? Así que vamos a descartarle porque estamos refiriéndonos a Dolores Veintimilla. Respuesta correcta, la B, queridos alumnos. Vamos a ver qué nos dicen por acá. Muy bien, respuesta correcta, la B, todos coincidimos, la mayoría de gente coincide. Perfecto, chicos y chicas, bueno, antes de despedirnos, queremos hacerles acuerdo de estas clases abiertas que las hacemos todos los lunes, queridos chicos, así que darle a la campana, suscribirse, y pues ahí van a estar enterados de todos los lives o los streamings que damos, todas estas transmisiones en vivo. Pablo. Como ya lo dijiste, Augusto, estas clases son todos los lunes a las 18 horas, es para aportar a toda la comunidad de Cuestionatics, y algo más que les iba a decir, a recordarles, mañana empezamos el curso a las 19 horas, si quieren estar mejor preparados. Ya lo dijo Augusto, eso de que se va a eliminar el examen con un nuevo presidente, eso no pasa de inmediato. Tienen que reformar una ley, pasarlo esa ley a la Asamblea, así que no se confíen. Ustedes necesitan un filtro para ingresar a la universidad, solo para contarles 600 mil personas al año rinden un examen, y solo hay cupos para 160 mil. Entonces el gobierno de alguna manera tiene que filtrar, generalmente en la ley de educación dice que debe ser a través de un examen, y puede ser que este examen pase a ser en cada universidad, pero igual va a existir un examen, y qué mejor si ustedes ya se están empezando a preparar para el examen que tienen que rendir en junio o julio. Sí, eso nomás chicos, recuerden mañana empezamos clases 4 de mayo a las 19 horas, aún tenemos ya no 8 cupos, tenemos 7, ya nos compraron un curso durante el transcurso de esta clase, así que todavía están a tiempos por un solo pago de 175 dólares. Clases en vivo desde el 4 de mayo hasta que vienen el examen, plataforma de estudio y un grupo de estudio para que pregunten a los profesores. De mi parte chicos y chicas agradecerles por haber estado en esta clase, recuerden las damos todos los lunes, suscríbanse a nuestro canal y también síganos en nuestras redes sociales, Cuestionarios en Facebook, en Instagram y también en YouTube. Eso de mi parte, una buena noche a todos y gracias de gusto por la clase. Muchas gracias a todos, recordar que pueden suscribirse a nuestro canal, miren todos los vídeos que tenemos ahí para que igual puedan enterarse cómo es que trabajamos y pues les esperamos el próximo lunes con la siguiente clase correspondiente a esta preparación para LA. Muchísimas gracias, una excelente noche y hasta pronto.